Los tontos Un minuto para cada pareja Ahí está, ahí hay Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste hasta el peor Y me saltó una asesina Una asesina que vuelve a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tres, dos, uno, cambio Cambio chicos Tienen que recetar los tiempos No voy a querer ni siquiera Me quiero ver Me he puesto una restricción En contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza Para la sociedad Yo por ser un buen caballero No escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa Y un delito inocente Te vestías Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador Tres, dos, uno Y esa fue la primera batalla de básica Un deito en que tenía